No te pierdas nuestro especial multimedia Tu Voto 2012 antes, durante y después de las elecciones. Tenemos las mejores fotos, crónicas, tweets, análisis, entrevistas, reportajes, infografías, todo para ayudarte a tomar la mejor decisión. Y a partir de la madrugada del 7 de octubre te llevaremos la mejor cobertura en horario corrido. Conéctate ya y no te despegues de últimasnoticias.com.be y elmundo.com.be